Bienvenidos un día más a Fast and Furious Crossroads Vamos a continuar Ojo con el temita, eh No siempre es el mismo, ¿no? ¿O sí? No, es que es otro, tío ¿O sí que lo es? No, es otro tema, ¿no? Cada vez que inicias el juego es un tema diferente, tío Eh, guapísimo, me está gustando Os advierto que ya no queda mucho, como mucho queda hoy y mañana Si es que no lo terminamos hoy Vale, llevamos más de la mitad del juego Así es que, pues poco más os puedo decir De hecho podemos mirar aquí un poquito a ver qué hay Bueno, aquí pone que quedan muchas escenas Pero bueno, si comparamos todas las que llevamos Escenas, eh Estos son escenas y no son capítulos Que es completamente algo diferente, eh Escenas son, eh Películas, ¿vale? Vale Continuamos Fast and Furious Crossroads Carrera por el futuro El equipo se reúne con Dom Que ha conseguido los coches que Roman necesita Bueno, eso de que ha conseguido No ha conseguido nada todavía Tenemos que correr para conseguirlo Mejor dicho Así es como se diría bien ¿Sabes? Ha conseguido la oportunidad Ahora falta conseguir Los coches Now this is what I'm talking about Hey, what's up? Deja vuole Maybe this is where our luck turns around How did you find out about this race? Every city, every town in America has got a race Tell me again Tell me again why Interpol can't just give us some cars Roman's supposed to be this lone wolf wheelman They expect him to find his own rights So where are they? Dominic Toretto Welcome to the Big Easy Mahalia Mahalia I got a business proposition for you Anything for a legend like you We need some cars Ah, that I can't do Look, Dom What's mine is yours But this whole thing is legit I've heard the rumors of what you do with cars nowadays And I can't have it traced back to me Or what we built here Great So what do we do now? What we do best Respectfully Nobody in their right mind Would consider going up against you in this race True But I'm not going to be the one behind the wheel This is no amateur event, sweetheart What'd you bring? 500 kilowatts, 750 horsepower And 0 to 60 in 2.8 seconds fast enough for you Sweetheart Fair enough We'll see if your sleeper car can keep up with these Fuh Vamos Ladies Gentlemen And everyone in between Today you are all racers Winner takes all And as you can see These prizes are exquisite Two laps around this fine city of ours Keep it between the barriers And give the crowds a show That will go down in history Drivers You better be ready This is the ride of your life On my mark Go! It's the second time that we have done a race It's the second time that we have done a race I want to show up as Editor That's the last time that we have done a new I want to show up as Editor Come on The last time that we have done a race My handwriting here We have a Kelloe We have to run We have to bring their odds We have to ribs We want to drive We will be You don't turn ί Uy, se me va Quiero mirar una cosa ¿Se han bajado los gráficos solos? No Vale, es que no sé, lo veo raro ¡Coño! No flipéis tanto Tío, es que se va mucho el coche Mira, y no se va Vamos, hostia Me ha venido arriba tirando en mi traía Ah, que seguimos aún en la primera vuelta, ¿no? ¿Verdad? Sí, seguimos aún en la primera vuelta Pues sigues larga, ¿no? Ahora, segunda vuelta Ah, pues ¡Gracias! 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 Tenemos que intentar no chocarnos tanto, ¿eh? El coche tiene vida Y lleva por la mitad Joder, bro Joder, bro Y ya tenemos que irnos al mismo sitio, ¿eh? Ah, bueno... Oh, wey, no. Oh, wey, no. Vamos. ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Lo hice! The little car that could. Damn right it could. Where'd you find Cam, anyway? You know, I'm realizing now. I think they found me. I was ten. They were a few years younger. They were new to the neighborhood. And their parents constantly left them alone. And one night, I caught them trying to get into my house. They were scared. They... They just wanted someone to play with. What did you do? I guess I could have yelled for my parents. But they were crying. So we just played. Talked about cars. And after that, we hung out all the time. We've been through a hell of a lot together. What about their parents? Let's grab the pinks for the cars. Dom's probably halfway to Roman with the Scrambler by now. Dom's probably going to go down to the building. Tom's probably going down to the building. Oh my God. Hostia, tío. Mucha confianza tiene Dom, eh. La moneta con Roman ¿Por qué me huele que va a pasar algo, tío? Va sin coche, Dom, eh Vaya No, como que por aquí no es, ¿sabes? Yo, Dom, I'm feeling kind of exposed out here, you know what I'm saying? It's hard to be all undercover out here in the open Three minutes out Okay, man, I'm at the old theme park Música muy... ¿no? No sé, es una música muy... emotiva No. No me he comido el coche de milagro, pero comérmelo de verdad, lo que me va a faltar. Toma, ¿cómo ves, eh? Son de juguetes los coches y el extrajuego, eh. Comparado a Need for Speed de Run, chaval. O sea, nunca había visto un juego de conducción que no tenga los kilómetros a los que vas, tío. Se me hace tan raro, pero bueno, ya me he acostumbrado, ya que ya llevamos unas cuantas horas de juego. Pero se me hace súper raro, tío. De loco cómo se ven las cinemáticas, eh. Uff. Román está muy bien hecho, Tom, no tanto, tío. Román. No, hombre, estoy bien, lo juro. Quiero decir, ya he estado presionado de un avión. Ya he estado presionado, ya he estado presionado, y de cerca de despedido. Lo que significa que estoy muy bajo por nada, ¿no? Cuando en duda, haz lo que hago. Lo que hago. Lo que hago. Lo que hago es un poco de miedo. Tendremos ojos en ti todo el tiempo. Tendrán con bebidas mientras me veas que me explotan a mi cerebro todo el lugar. Sí, ya siento mejor. Quizás has estado en el coche tanto tiempo que has olvidado quién eres. ¿Y quién es eso? Roman Pierce. Que conduce con la mejor crew del mundo. Es cierto. ¡Soy! ¡Muy, tengo esto! Infiltración para intentar mantener su tapadera a Roman se une a Kai y a Lamar en una misión a medianoche. Bueno... Para intentar, ¿eh? Mantener su tapadera. Para intentar. O sea, que veremos porque... Con Roman las cosas nunca salen. Bien. Venga, venga, cárgate. ¡Guacho! ¡Cárgate! A ver qué pasa. Venga. ¿Qué coño ha pasado, tío? Diría que me he comido un eso, pero no porque no me ha quitado vida. No, no. No, no, no. No, no. Eso es comerme un... Un bloque, tío. Oh, para luces apagadas Bueno, toca el techo de milagro, tú Guau, estamos en un portaaviones, tú Cojones Sir, el dispositivo está en el radar de la U.S.S. Radimaker Vámonos, y luego estás en el lugar ¡Vámonos! Engancha el dispositivo Guau, ¿qué dices? Me lo voy a llevar como... Como en la puta película, tú Quita, quita del medio, bro Watch out above, avoid the gunfire from those towers Man, we start World War III Oh, you gotta be kidding me I'm on your side Kinda Dios, y hacen la referencia Hacen la referencia a la película de... Del Fast and Furious 7, tío Esto lleno de referencias en un juego, me gusta La verdad This is Berlin all over again Oh, sh... I ain't getting turned into a pancake Okay, I get it Come get some This is like one long bowling alley Knock the pins down Okay, I get it Come get some Tírale, tírale Yeah, take some of that Ah, no, se están atacando cazas Ya mira que tenía el presentimiento de que eran caza los que lo estaban disparando Pero no estaba yo... No, yo no paro de chocar the страш Ok, claro Ah, chinos Abrique,ization ¿Qué? Sí, bueno, bien. Buena suerte usando tu dispositivo de búsqueda ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Roman, salte de ahí. No sé quién eres hablando, pero es solo yo. Tengo tu ascienda y todo lo que me gusta. ¿Y eso es todo lo que trae, señor Pierson? Bien. ¿Quién de ustedes puso ese pedazo de mal en mi tronco? ¡Sparos! Tu predilección por Bragadacio ha demostrado ser tu enemigo peor. ¿Qué le dijo? Como dije antes, tú hablas demasiado. Nos sabemos todo sobre tu familia. Para aquellos que están viendo, déjame ser breve. Tengo un negocio importante en un tiempo muy corto. Si tú o algún otro miembro de tu equipo intenta disruptar mi experimento... Mr. Pierson pagará el premio. Y creí en mí... ...me haré que tu muerte durara un tiempo muy largo. Vaya. Pues... Lo que había dicho. Con Pierce nunca salen bien las cosas. ¿Vocas? ¿Vocas a él? ¿No? ¿Vocas a lo que hacer ahora? Vaya, no está mal Señal de rastreo Tras desmoronarse de la tapadera de Roman Dom y Letty corren tras el rastreador Que Cam ha colocado en su coche Vamos Que se viene Se viene Fast and Furious de verdad Sin las dos niñas estas Que no pintan nada en la familia Y encima la imagen Ya estamos viendo El supermascle del tito Dom Muy guapo tío, a mi A ver, para que valga 70 euros O juego no Pero Pero está muy guapo Luego habría que ver el online Que es el online, si puedes jugar con tus amigos Ver que es Pero es que no sé yo No sé No sé, a ver Un juego de este estilo No te puedes esperar a otra cosa Que no sea solo historia Como Need for Speed The Run Me caga la perra Vamos Dios mío, Dom Vale, creo que estoy conduciendo Como una puta mierda No sé Es No 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 ¡Gracias! Buah, chaval, me he clavado ahí, eh ¡Uy, Getty pasa rozando todos los coches, tú! ¡Qué bestia! ¡Oye, ya, perfecto! Ok, los he perdido. ¡Bravo, bravo! ¡Hostia, camión este! Bueno, el juego va a Letty, ¿no?, a tope. Mira, tú. Bueno, es que no creo que esté ahí dentro, ¿no? ¿Estará dentro...? ¿Del coche? No creo. Acá se detiene el portavehículos. Ah, vale, que se... Ahí va. Un poco loco, ¿no?, el camión, tío, ¿o qué? ¡No, no, 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 no! ah wow mancha me esta tu ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh Dios, en la puta cara, bro! vale es lobo tu No, 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 no. Vale. Buah, tío. Voy, 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 voy. Me da tiempo, me da tiempo. Vamos, carga el nitroso. Ah, necesito llegar a esas ruedas, bro. Cabrón. Se escapa, tío. Me ha hecho un sándwich, tío. Qué rabia, tío. Que me ha hecho un sándwich, tío. Qué rabia, bro. O sea, en serio que desde aquí no le había quitado nada de vida, bro. Qué vergüenza, bro. Qué rabia, tío. Qué rabia, tío. Use it. Give me some space to move alongside the transporter. Well, puto sandwiches, tío. Va, 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 va. Ay, ay, buenísima. Buenísima, Dom. Where's Roman? Oh, I'm straight. It's always five moves ahead. Never catch him. I'm not chasing him. He's running from me. Cam, this was all a distraction. Tell me you have something. There are two warehouses listed from the data drive we got in Morocco. We'll take one. You guys take the other. Got it. Vale. Se está acercando el final, eh. O sea, nos debe quedar mañana. Bueno, no sé, no sé si... Es que dudo que quede solo en 20 minutos de juego. Puede ser, eh. Hay juegos que parece que van a quedar un montón y de repente te hace pum 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 pum, eh. De repente viene todo precipitado, pasa todo de golpe y se acabó. Que puede ser. No sé si es la primera vez que lo vemos, eh. Muchos juegos que de repente te solucionan todo en un momento. Por ejemplo, de Amazon Spider-Man 2 que aún no lo habéis visto y ya lo veréis. Pues el final es pum 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 pum. Está bien, pero... De repente todo de golpe... ... ... ... ... Well, this definitely looks like a bad guy lair. Same chucks as Barcelona. Let's get closer. No, we could either scare them off or get caught ourselves. So we sit here in a boring stakeout? How fun is that for anyone? Life doesn't happen on demand, Cam. Wouldn't you rather be the bad guy sometimes? Come and go as you please, doing your nefarious deeds? Letting some other dorks sit outside your lair, bored stupid? I really do worry about you sometimes. Yeah, way too much. Oh ho. Holy crap, that's gotta be him. No, hang on, we don't know that. They killed Roman? I'll call Lady. I can't sit here and wonder. I'm going after him. No, Cam, wait. Too late. Damn it, Cam! Hostia. Digo, guapa, has acordado con el camion en plan, bro? Joder, bro. Que feo, tío. Que feo, tío. You've gotta stop it and get a look inside. And what if they have a guy in there shooting back at us? Please, this'll be easy compared to escaping an avalanche and taking down an armored train. Plus, I have a little something to help us this time. Wow, I was right. As if on cue, here comes the guy with the gun. Muy bien. Eh, buena esa? Eh, buena esa? Ya, un BMW esta, tío. Hostia. Pero menos un BMW me lleva, no loca? No, no. No, no. No, no. Okay. No, no. No, no. Mesmo. I mostly have to hit the gunman. Oh, my God. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieren excavar algo? Bueno, querían porque han perdido el equipo Ahora ya van a excavar la nada La nada van a excavar Bueno, vamos, que se han escapado con Roma, ¿no? Básicamente No han dado en ningún clavo, tío Increíble Lo más cercano ha sido Domi y Leti Que sí que han pillado al amar ese Pero estos, estas dos, bueno A ver, a lo mejor han hecho algo importante ¿Dónde hubiera llegado ahora? Esa es Viena La primera casa era una búsqueda ¿Dale? ¡Roman! Voy a llamarte a ti Ojo Alcanzar autobús Alcanzar autobús Podemos a Leti, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jául, sí! Tengo quelluk, ¿no? ¡No se me negar así! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver Vale Vale, que me sale un poco, tenemos a dos para algo El problema es que ha servido bastante poco, porque me han estampado los tontos Tío, me dejando en paz ¿Qué es eso en su mano? Granadas Me he chocado con la... Ah, no, vale No ha sido con la nada justamente Bro, chapa ya Madre mía, bro ¿Dónde va ese autobús, coloco? Difícil, eh, difícil No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver ¡Ojo! Roman está ahí haciendo movidas. Buenísima esa Dom. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Han activado algo? ¡Oh no, Roman! Me dijeron que era un chaleo con antibalas A mi jefe le gusta llevar a las mascotas con correa ¿Qué significa eso? Que ahora tu certificado de nacimiento tiene fecha de caducidad ¿Voy a saltar por los aires? Tenemos que llevarlo de vuelta a la base Sí, por favor, hacedlo Así podréis iros todos al infierno con él Mierda, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Qué importa? A tu país tampoco le queda mucho Letty, averigua todo lo que puedas sobre el eclipse Yo me encargaré de Roman Será un placer Ahora Venga, vuelve a la base, te necesitamos ¿Qué necesitas? Vamos, hostia Doc, vamos a conducir bien, por favor No sé qué le ha pasado a esa cinemática que no se les ha oído Oye, lo estoy intentando Gracias a Brian por mí, por favor Vaya ¿Y por qué no te quitas el chaleco, tío? No, 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 es que si te quitas el chaleco a lo mejor explota, ¿no? No creo, ¿no? Todo lo sabes de bien el cinturón, que no te muevas mucho Téj, te diré, te diré, te diré, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Nunca llegué a verlo Mi pecho es... ...me quiero decir... ...es un poco grande... ...pero no es tan grande, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? ¡Vale, Dom! ¡No me dejó caer! ¿Estamos cerca de ahí? No me siento tan bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está cerrado? Sí ¿Y no voy a caer? ¡Oh, ¡verdad sí! ¡Vad a ver! ¡Estoy feliz que estás bien! Pero necesitamos saber qué armistrad va a hacer con ese dispositivo ¡Sí! ¡Especialmente ya que Salome no está hablando! ¡No! ¡No escuché todo! ¡Porque tal vez no lo notas! ¡Pero que yo estaba ocupado siendo contigo y todo! Ok, ¿sabes que hay un net de protección en el país? ¡Como un campo de fuerza invisibles! ¡Cualquier cosa, ¿verdad? ¿Estás hablando de defensa estratégica? ¡Verdad! Bueno, ese dispositivo de eclipse es en realidad un satélite Y cuando lanzado, ¡Verdad! 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 ¿Es ese dial de pereza? ¡Buen idea! ¡Verdad! 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 Gracias.